Para fortalecer la convivencia social y rescatar los espacios públicos de Chetumal, el oficial mayor Manuel Alamilla Ceballos y la directora general del Instituto de Cultura y las Artes de Quintana Roo, Jacqueline Estrada Peña, dieron a conocer el ensamble musical Resurgiendo Notas del Tiempo, que se realizará este sábado en el Teatro Minerva. En conferencia de prensa, Alamilla Ceballos dijo que el gobierno que encabeza Carlos Joaquín, mediante la Oficialía Mayor y el Instituto de Cultura y las Artes, logran la fusión de la banda de música del gobierno del Estado y la Orquesta Juvenil del ICA, con 68 músicos para realizar el concierto a las 19 horas de manera gratuito para todo el público. Hay que recordar que para nosotros el Minerva es el teatro que está más importante que hay en la capital del Estado, entonces creo que es el teatro más relevante que tenemos y el escenario más adecuado para que se presente un espectáculo como este.